¿Cómo están? Aquí estamos en un video Vamos a... Por aquí Aquí hay alguien Especial y especial Es una primavera Y se llama ¡Gibel! ¡Hola! Ella no está haciendo videos No me sé Los videos de esta Y ella no ha hecho videos nunca No sabemos ¿Cómo irnos de aquí? Así que den Comentario Que ya divide el truco ¡Adriel! Espérense que le tengo que hacer algo A mi prima Oigan, le hago algo Oigan Sí Aquí voy a jugar Chicos, se prometo que hace mucho No he jugado No he grabado ¿Tú te le juegas? Porque ella nunca ¿Tú te le juegas? No, no puedo dar una vaca Eh, mi prima nunca ha jugado ¿Quién? Espérenme, por favor Nunca ha jugado mi prima Ey, pero espérame, espérame Espérame No sea mala Yo voy a ser mala para ti Voy a ir para La baja equilibria Ya estoy llegando Ya estoy llegando ¡Hola! Llegué Que no me tumbe Me tumbaste Por tu culpa Me tumbaste Me tumbaste ¿Qué? Aquí, yo estoy aquí Voy a ir por aquí Mira No Tumbé a mi prima Como cuatro veces Digo, dos veces Y ella no sabía hacer parkour Espérame, chicos Ella no sabía hacer parkour Dame, ayúdate Dame, ayúdate No, no, no Que yo sé Que no es así No es por ahí Que no es por ahí No Tú vas donde Ay, mi prima tan torpe Yo te empecé a hacer un lugar Que no Eh, ella no sabe jugar bien Y tú Yo sí sé jugar Mira Tú Miren Mi prima Es que no sabe jugar Karen Mi otra prima Sabe jugar Más que Más Mira, ella se metió Chicos Les prometo Le digo que Eh, la cuenta que le presté a mi prima No funciona Así que me adelanto De hambre Pero esto no es así ¡Holi! La pasé Estoy ¡Karen! No Karen te vi Te vi Perdí Wow Ay, Karen Perdí Por ti Ay, ya Vete No puedo Ayuda Estoy Estoy bien Estoy bien Yo sí tiene la Yo Ay, chico Ay Miren, mi prima dice que tengo la Chicos Chicos Muy bien Es difícil jugar Aquí estoy Nivel No se ha pasado el nivel Y sigue en el Y sigue en el segundo Tú no estás aquí Mírate Tú no estás Y bueno, chicos Hace mucho Ustedes no están aquí Miren Pero Yo no te ve Ah, mírame ahí Yo no me veo Yo no me veo Mi prima y yo Nos caímos Y no sé ¿Cómo es que otro juego? Eh Hasta Hasta yo me caí